¡Euforia! Llevo el momento de sentir que tú estás aquí Cuando tocas mi piel me haces enloquecer Respira y siente la gente a nuestro alrededor Tu cuerpo junto al mío cada vez más cerca Lleva la sangre cual pita y el corazón me ordena ¡Qué, qué, qué! Él solo me ordena ¡Euforia! Ven aquí a se enloquecer ¡Euforia! Es la euforia, se siente bien Quédate junto a mí, hazme enloquecer No te vas a arrepentir La euforia se siente bien ¡Euforia! 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 Escucha Es solo yo ven a que Euforia Ven aquí, hazme enloquecer Euforia Es la euforia, se siente bien Quédate junto a mí, hazme enloquecer No te vas a repetir Y la euforia se siente bien La, 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 la La, 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 la La, 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 la Euforia La, 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 la La, 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 la La, 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 la Euforia Euforia Euforia